Muy buenos días Bienvenidos a esta edición de la revista de medicina y salud pública Hoy estamos desde la convención anual de la asociación puertorriqueña de médicos alergistas Me acompaña su presidente, el alergista y médico Rafael Zaragoza ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien, gracias por la invitación Bueno, vamos a hablar de un tema que siempre es vigente, que es bien importante Sobre todo porque en Puerto Rico hay muchos casos, el asma Y con usted vamos a tratar el asma en adultos Y más adelante con el doctor de Jesús, el asma en niños ¿Cuánta es la prevalencia del asma en Puerto Rico? Bueno, la prevalencia del asma en Puerto Rico en la población pediátrica Es casi un 80% En algún momento en su vida les da algún tipo de síntoma de asma De ese grupo, de esa proporción, la gran mayoría, 70 y pico, casi 80 son alérgicos Y en adultos, pues eso baja en 60, 50 en prevalencia Con la gran mayoría, 60, 65% alérgicos O sea, que hay un vínculo casi directo entre ser alérgico, tener alergias y desarrollar asma Definitivamente, y hoy día un marcador que usamos, que es la inmunoglobulina E Correlaciona directamente O sea, mientras más alta, más la prevalencia y la probabilidad de desarrollar asma crónica persistente ¿Y qué factores disparan esas alergias que eventualmente provocan asma O si la persona ya nace con algunas alergias? Bueno, el desarrollo y manifestación de alergias es multifactorial, ¿verdad? Hay un factor hereditario, obviamente, que se hereda Pero es el medio ambiente donde esa persona crece y se desarrolla Con la exposición aquí en Puerto Rico, particularmente, alergenos perennes Que son ácaros, que es cucarachas, que es las mascotas ¿Y el hongo? Y el hongo Puerto Rico es un país bien húmedo Sí Lueve mucho El hongo, tenemos, hay cierta, ahora mismo, disyuntiva Porque el hongo que reportan en los medios No necesariamente es el hongo putativo que causa alergias Pero estamos en unos estudios ahora para publicar Cómo es e identificar exactamente qué sepa Pero las precauciones, pues, son las mismas Son las mismas También en Puerto Rico hemos estado expuestos a distintas formas de contaminación Las petroquímicas ¿Qué por ciento de esa población puede estar afectada también por esas causas? Bueno, nosotros, yo veo, ¿verdad? Bastante alergia ocupacional Y definitivamente estos son lo que se llaman, el otro lado, los irritantes Ahí uno tiene muchos compuestos volátiles orgánicos Formanleídos, etanol, fenol Tenemos el polvo del desierto que nos está atacando ahora de manera continua Y intermitentemente las cenizas del volcán de Montserrat O sea, lo que hace que este ambiente, conjunto con las alergias Pues sea un ambiente bien cargado para el asmático, ¿verdad? O el paciente que tiene hiperreactividad bronquial Claro, y también, pues, nuestra condición tropical Que vienen estos ciclos de mucha lluvia Donde también se disparan La humedad relativa de Puerto Rico, que es tan alta Promueve el crecimiento y reproducción de hongo y ácaro continuo Que ese es uno de los problemas Pues nosotros hemos definido el asma Que a diferencia de la alergia tiene otras manifestaciones Sí, asma es una condición crónica que es recurrente Donde la persona tiene episodios de broncoespasmo Hipersecreción Hiperreactividad bronquial Y edema De la vía aérea Cuando es crónica, pues ya empieza a tener remodelación de tejido Inicialmente es una obstrucción, ¿verdad? Desde el punto de vista pulmonar en función Una obstrucción que es reversible Pero con el tiempo y al hacerse crónica se hace una obstrucción Que es irreversible Y hoy día, pues, hay una línea que une asma Con la enfermedad obstructiva pulmonar COPD Y se llama ACOS Y es Asma COPD Overlap Syndrome Que es el link que faltaba para unir ese espectro Así que vemos pacientes que pueden presentarse Con un asma intermitente alérgica leve Y van progresando Hasta tener una condición bien parecida a lo que es enfisema Claro, eso si está sin tratamiento Si se deja por la libre y no busca ayuda Porque afortunadamente hay formas de tratar las alergias Para prevenir los ataques de asma Definitivamente Lo más importante con el asmático Es que defina cuáles son los factores que le precipitan el asma Y ver qué mecanismo predomina Hoy día se habla de endotipo Definir el endotipo del asma Para entonces hacerle un tratamiento A la medida que vaya a identificar esos mecanismos Tratarlo y pararlos en seco De ahí entonces vamos a la farmacoterapia Que es tanto oral como inhalada Como en nebulización Y si aún así sigue y no está controlado Vamos al próximo nivel que son los biológicos ¿Qué es la última etapa en desarrollo de tratamiento? Es lo último que hay Son medicamentos bien específicos Bien dirigidos a unos mecanismos Pero que hay que saber escoger y utilizar Y utilizar porque son extremadamente costosos Pero doctor, ¿se utilizan en qué etapa? ¿Podría utilizarse al principio de la condición? ¿O cuando ya es crónica? Las guías ahora son claras de empezar cuando está en la etapa intermitente o media Para evitar que uno llegue a la progresión tardía Y pueda revertir Nosotros como grupo, los alergistas, pues también proveemos el tratamiento de inmunoterapia Que son las vacunas específicas Y lo que hemos encontrado es que con la vacuna y los biológicos Controlamos la condición grandemente y modificamos esa progresión Claro, porque hay que señalar que el asma puede provocar la muerte En una condición crónica Y yo conozco personas que han muerto por asma Increíble en el siglo XXI Definitivamente, todavía todos los años se le va el avión Como yo digo, se mueren personas por asma innecesariamente Y muchas personas con la condición no están en tratamiento Solo que tienen medicamentos para decir de emergencia Y a veces entonces estos medicamentos tampoco funcionan Bueno, lo que pasa es que el concepto de que es una inflamación crónica No se tiene, entonces la gente sigue usando las medicinas de rescate Si es necesario o cuando se sienten asfixiados Sin entender que la clave está en parar esa progresión Ese mecanismo de inflamación crónica Vamos a hablar un poco de las alergias, doctor Este tema es fascinante Porque obviamente estamos tan expuestos a químicos, a productos A cambios ambientales, el cambio climático mismo, ¿verdad? Hace que todo cambie ¿Y qué ha visto usted en términos de ahora los factores que disparan esas alergias? Porque conocemos, digamos, los tradicionales, ¿verdad? Algunos alimentos, algunos medicamentos Bueno, hoy día es un... Como dije, es multifactorial porque tenemos este factor hereditario Que aquí en Puerto Rico pensamos que por ser isla Por haber inbreeding, etc. Por venir de un insumo de lo que era españoles, esclavos e indios Tenemos una genética que predispone A eso se añade este ambiente crónico de alergias y alergenos que están todo el año A eso se añaden todos estos químicos que son irritantes Que también están prevalentes Entonces, para colmar el, como yo digo, el barril, desbordarse Entra la dieta, ¿verdad? La dieta, todo lo que es procesado Todo lo que son alimentos con mucho colorante y preservativos artificiales Acaban de ser detonantes en estos pacientes Y a veces no se integra A veces el paciente está bien, le dio un broncoespasmo Porque comió X, nunca lo va a asociar Nunca va a decir adiós, fue por esto Hasta que no tiene esa evidencia, esas pruebas de sangre o de piel Que se hacen para identificar y pueda por lo menos Tener un plan de acción de qué va a hacer para evitar Claro, por eso es importante que desde que, digamos, el niño La persona comienza a manifestar alergias Vaya a su alergista para que le haga la prueba Es bien importante eso Y que, como estaba hablando en los conferenciantes anteriores Se identifique de temprana edad Los primeros signos y sintomas para que se refiera a un alergista Y por lo menos se identifique el universo de a qué somos sensitivos Y ver si podemos intervenir y modificar la condición O entonces identificar para evitar Claro, doctor, ¿es posible que uno no sea alérgico Durante una parte de su vida a algo y después desarrolle alergia a eso? Por ejemplo, el caso de la aspirina Definitivamente, eso lo vemos todos los días Las personas no entienden que a veces por la recurrencia La reexposición Se sensitivizan a algo y eso sigue creciendo Hasta que se declara la alergia, que ya son los síntomas Y entran en negación Es bien difícil convencer a una persona de 80 años Que desarrolló alergia ahora a la aspirina Cuando la han supuestamente usado toda la vida Y entonces tenemos que trabajar con eso Informarlo Informarlo, doctor ¿Dentro de la conferencia hay algún tema Que este año se presente más importante que el año pasado? ¿O que sea diferente al año pasado? En términos quizás del desarrollo de nuevos tratamientos Siempre, por ejemplo, los temas de las aplicaciones de los biológicos En la medicina de precisión Siempre está cambiando Este año no va a ser la excepción en áreas de piel En las diferentes condiciones de piel que vemos los alergistas Pero también la hay en asma También la hay en la rinocinocitis Que ahora tiene indicación con los pólipos nasales Y siguen expandiendo Las condiciones, por ejemplo, de las enteropatías xenofílicas Ahora tienen varios biológicos en fase 3 Para ser aprobados Esto es otra gama De otra célula efectora de alergia Que causa un montón de daño en el tracto gastrointestinal ¿Y ese medicamento o ese tratamiento Estaría disponible muy próximamente? Sí, porque algunos de ellos ya están aprobados Para diferentes condiciones Pero van a coger indicaciones nuevas Así que eso lo debemos ver en el 2020 temprano El primer trimestre Y eso es importante porque en Puerto Rico Con tantas personas que tienen alergia Que son asmáticas Que sepan que todos los años Hay investigaciones nuevas Tratamientos nuevos Y por eso el mantenimiento El seguimiento con su médico Correcto Es sumamente importante Y actualizarse ¿Verdad? Y los médicos por lo menos Esta población de médicos primarios Informarse también de estos cambios Estas alternativas Para saber cuándo referir temprano Pues hablaba, ¿verdad? Sobre la importancia de que el paciente sepa Y tenga esta información Porque no siempre los médicos refieren a otra O no sospechan, ¿verdad? En el caso de las personas que son alérgicas Quizás nunca van a un neumólogo O algún especialista en asma, etcétera Sí, es importante quizás Hacer llegar a la población de otras maneras ¿Verdad? Hoy día con las redes sociales Hoy día con portales informativos Y lo que nosotros estamos haciendo Con muchas de las farmacéuticas Que es también darle conferencia a pacientes Y a familiares Y a gente asociada a unas condiciones Para que ellos sean los que más educados estén Y el paciente educado es el que se puede defender mejor Claro que sí Y además conoce su historial El historial familiar Eso es importante también Doctor, ¿alguna otra información Para los que nos estén sintonizando Sobre la importancia de tratarse el asma a tiempo? No pensar quizás tuvo episodio temprano en la vida Más tarde se le va y después regresan Sí, es importante recalcar que El asma y la condición alérgica Tienen una marcha a través de la vida Y al principio, por ejemplo El primer año de vida puede ser alergia a las leches Después puede manifestarse como una alergia transitoria en la piel Después puede coger rinitis Después coge asma Pero los pacientes bien severos Pueden llegar a estar con todos esos órganos de ataque a la vez Y la vida de ellos es miserable Y se incapacitan O sea que si usted empieza a notar estos cambios tempranos O hay un historial familiar Se dice que si un padre tiene alergia a la predisposición en un 50% Si son ambos padres suben un 80% Si ambos padres y un hermano suben un 90% Si ya usted sabe ese historial familiar Pues también buscar ayuda temprano Claro que sí Y también pues conversar con las entidades públicas Las escuelas donde van a estar esos niños O usted en su lugar de trabajo Que también sus compañeros y sus jefes entiendan Si usted tiene una condición Verdad que es alérgico Correcto Porque las alergias, doctor La persona propensa a alergias ¿Se afecta más en el interior o en el exterior? Porque hay la concepción de que quizás adentro de las estructuras Hay más contaminación que al aire libre Bueno, hoy día Eso es lo que pasa Adela, después de los huracanes Después de María Tenemos una cantidad de edificios enfermos Que es terrible No hay fondos para volver a poner O a condicionar esos edificios Así que estamos viviendo en ambientes enfermos Viciados Y por lo general la estructura no está protegiendo Al revés Puede ser que esté albergando Claro que sí Lo que usted señala es Que después del huracán María Quizás ha habido un aumento en casos de alergias Definitivamente ha habido un aumento en casos de alergias Ha habido un aumento en casos de alergias ocupacionales Mucha gente está trabajando en condiciones infrahumanas Posiciones crónicas a hongos Que son inclusive de tipo carcinógeno Y por ejemplo Un aumento también por la destrucción de estructuras De exposición quizás De exposición quizás De exposición de asbestos O estas otras condiciones Que no se sabían Porque estaban selladas Pero que ahora están en exposición continua Pues muchísimas gracias doctor Por la información Nosotros vamos a ir a una pausa Porque continuamos acá Cubriendo la convención anual De la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas Gracias a su presidente Gracias a su doctor Zaragoza Por atendernos Vamos a una pequeña pausa Y regresamos para hablar de asma en niños Ok Gracias Gracias Saludos amigos y amigas, estamos hoy con el programa de la revista de medicina y salud pública desde la convención anual de la asociación puertorriqueña de médicos alergistas. Estuvimos hablando con su presidente el doctor Rafael Zaragoza sobre esa relación tan estrecha entre las alergias y el asma, por eso aquí en la asociación puertorriqueña de médicos alergistas se está hablando y enfatizando hoy en el tema del asma. Pero principalmente hay gran preocupación sobre cómo se manifiesta el asma en niños y para ello hemos invitado al doctor Wilfredo de Jesús, quien nos va a acompañar para que ustedes puedan también hacer algunas preguntas sobre tratamientos. Aquí lo tenemos ya, ¿cómo se encuentra doctor? Gracias por acompañarnos. Con el doctor Zaragoza un poco enfatizamos en el asma y las alergias en adultos, pero los niños, ¿desde cuándo comienzan a manifestar alergias y quizás episodios de asma? ¿Y si es que se puede identificar tan temprano en la vida? Sí, es bien difícil hacer el diagnóstico de asma en pediatría, porque el niño está en pleno desarrollo y uno tiene que ver las manifestaciones de asma, de manifestaciones que pueden ser sibilancias solamente o esos pitos que le dan de la niñez, esas bronquiolitis recurrentes son las que nos llevan eventualmente a hacer un diagnóstico de asma en aquellos pacientes que cumplen con ciertos criterios. Así que el diagnóstico de asma oficialmente se puede hacer a partir de los 5 años cuando podemos hacer ciertas pruebas específicas, pero ya uno con cierta capacidad puede diagnosticar un paciente antes cuando ya tenemos episodios de lo que llamamos sibilancias recurrentes en la infancia. Y también el historial de los papás, la entrevista que le hacen. Sí, en la herencia en Puerto Rico tenemos muchos pacientes que los papás son asmáticos, los tíos son asmáticos, y el niño empieza a presentar con ciertos cambios en hospitalizaciones por problemas respiratorios, pitos cada vez, esos son puntos adicionales como yo le digo a los papás para poder entonces hacer un diagnóstico de asma. Doctor, ¿cuáles son las alergias más prevalentes en los niños? ¿La lactosa, los alimentos? Hay dos cosas grandes en términos de alergias, las cosas del ambiente y alimentos. Entre los alimentos, lo que los estudios han demostrado es que la leche, el huevo y el maní en los infantes son los que nos dan cierta información a ver si el paciente va a ser asmático o no. Entonces, en términos del ambiente, pues aquí en Puerto Rico todo el mundo, o la mayoría, tiene una mayor prevalencia a tener alergias a la grama, a los ácaros, ¿verdad? Son esos animalitos que están en las almohadas. Microscópicos. Microscópicos, que ni los podemos ver, están en el matres, en la almohada, así que esas son las alergias mayormente que podemos ver en la pediátrica. Y sobre el ambiente, en Puerto Rico ha ido cambiando, bueno, el planeta ha cambiado, pero nosotros aquí tenemos un gran impacto del polvo del Sahara, eso es casi prácticamente durante este mes pasado, todas las semanas había el polvo del Sahara. En Puerto Rico tenemos esa variabilidad en términos de clima, por ejemplo, si no hay polvo del Sahara, tenemos mucha humedad, ¿verdad? O tenemos lo que se llaman las esporas del ambiente, los árboles, las gramas. El polvo del Sahara, pues nos afecta también, ¿verdad? Cuando todo particulado del ambiente que entra a través de la nariz y se aloja en el pulmón, crea un poco de inflamación, ¿ok? Y los niños que tienen una inflamación ya de base por su asma, entonces se inflaman un poquito más. Y entonces esos niños pueden llegar a la sala de emergencia, pueden llegar a ser hospitalizados mucho más fácil que un niño que no tiene una predisposición asmática cuando se expone el polvo del Sahara. Claro, o sea que la condición puede ser para ese niño incapacitante prácticamente, afectarle su desarrollo también físico. Pues mire, en realidad lo que se afecta mayormente son la cantidad de veces que tenemos que sacar a ese niño del cuido, de la escuela, ¿verdad? Las interacciones entre ellos. ¿Y su actividad física? Muchas veces tiene limitación física, ¿verdad? Es bien importante que un niño que esté controlado pueda hacer todos los deportes que él quiera. Yo siempre le digo a mis pacientes que se pongan en el deporte, siempre y cuando estén controlados, porque esa es parte de lo que queremos hacer, que un niño pueda hacer todas sus tareas y sus actividades diarias. Pero sí, hay niños que si no están controlados pueden tener incapacidad en términos del desempeño cuando se expone a algún tipo de deporte. Inclusive hay unos que simplemente jugando se pueden fatigar, pueden tener tos asociada con las actividades. Así que eso va a ser lo importante para poder diagnosticar también. ¿Y el protocolo, doctor? Porque en niños hay que tener un cuidado especial. ¿Cómo se trata esa alergia para evitar el asma o cuando ya tiene el asma en línea? Depende de cuán severa sea, ¿verdad? Porque si es una alergia que, como decimos, no es tan severa, pues entonces podemos tratarlo con ciertos medicamentos que ayudan a bajarlo, ¿verdad? Las secreciones nasales, etc. Cuando ya tenemos un paciente con mayor prevalencia de asma y asociado con alergias, pues entonces ahí, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Tenemos que entonces hablar con nuestros amigos los alergistas y entonces entre los alergistas y los neumólogos entonces combinamos las terapias y hablamos entre nosotros para poder desarrollar un plan de acción a largo plazo para poder ayudarlo. Mi enfoque usualmente es en el pulmón, pero las alergias toman un papel muy importante en términos del tratamiento y que ese paciente mejore a largo plazo. Este doctor, usualmente el padre que tiene un niño con esas alergias también busca al neumólogo. Sí, usualmente busca ambos. ¿Verdad? Qué bien. ¿Quiere decir que tenemos padres bien educados? O por lo menos bien preocupados. Sí, usualmente entre, ¿verdad? Dentro de las alergistas y los neumólogos, pues nos hacemos los referidos en aquellos casos que entendemos que necesitamos hacer una terapia combinada, ¿verdad? Porque cada especialista tiene su expertise y pues mis pacientes, si yo entiendo que hay una necesidad de enviarlos alergistas, hacemos los referidos necesarios y que así juntos podamos ayudar a ese paciente a desarrollar un plan estratégico para tratar su asma. Esas alergias y ese asma, en la medida en que ese niño va creciendo, desarrollándose, ese cuerpo se va fortaleciendo, ¿pueden desaparecer? Pues mira, no. El asma es una enfermedad crónica, ¿ok? Así que tan pronto un paciente presenta con unos hallazgos y tenemos un diagnóstico de asma, ese diagnóstico prevalece a través del resto de la vida. ¿Qué pasa? Que cuando uno va creciendo, esos bronquios a veces se van agrandando un poco más y pues la inflamación, aunque estén inflamados, pues puedes respirar un poco mejor. Pero eso no significa que desapareció. Y quizás la persona no se da cuenta que tiene asma. Eso es correcto. Muchas veces el paciente, específicamente el paciente puertorriqueño, tiende a tener o a minimizar los síntomas de asma. Como que me siento así, pero es que yo siempre he sido así. Y entonces pues como que de cierta manera no se da cuenta de los síntomas de asma y cuándo es necesario utilizar ciertos medicamentos. Y son estos pacientes los que están a alto riesgo de muerte asociada a asma. ¿Por qué? Porque no es hasta el final que entonces que buscan ayuda para llegar a la sala de emergencia. Y quizás han tenido asma durante un periodo largo y no se dan cuenta. O que la progresión no se dan cuenta. Entonces pues muchas veces cuando uno hace las pruebas de función pulmonar es donde vemos los números que están por debajo de las percentilas para su edad y su estatura. Y entonces pues por esas razones que nos damos cuenta si el paciente tiene una obstrucción. Si el paciente tiene una obstrucción, pues entonces se empiezan unos medicamentos de tratamiento que son la mayoría de las veces diarios. Y entonces estos medicamentos ayudan a que esos números vayan subiendo. Y el paciente mismo te lo dice. Yo me siento ahora mejor con estos medicamentos, puedo hacer más actividades. Yo pensaba que esto era normal. Y en realidad se sienten mucho mejor. ¿Ese examen de función pulmonar lo vas exclusivamente en la homóloga? Pues mira, los alergistas también, si tienen el equipo. En Estados Unidos los alergistas también, si tienen el equipo necesario. Incluso en Estados Unidos hasta los pediatras pueden hacer esas pruebas de función pulmonar. En Puerto Rico pues se ha visto que lo mayormente los neumólogos de adultos y los pediátricos pues tienen el equipo. Hay hospitales también que tienen el equipo para hacer las pruebas de función pulmonar. Y si un alergista o un pediatra no tiene el equipo puede siempre referirlo al neumólogo o a uno de estos hospitales que se hace las pruebas y ellos le hacen las pruebas por el paciente. Esa pregunta es para mí bien interesante porque a veces uno habla con personas que dicen yo era asmático de niño pero se me quitó, de adulto se me quitó. ¿Quiere decir que eso no es posible? Pues significa que se controló o de cierta manera puede la clasificación a veces cambiar porque hay distintas clasificaciones, que está el asma persistente, que está el asma intermitente y dentro de las persistentes está lo que se llama leve, moderado y severo. Entonces ¿qué pasa? Pues a veces un niño se presenta con muchas infecciones recurrentes, muchas pitos, muchas sedalancias, entonces uno lo clasifica como severo. Se empieza un tratamiento y baja tal vez a moderado, ¿verdad? Entonces uno va de cierta manera clasificando al niño dependiendo. Aparte de eso, muchas veces como le expliqué, el pulmón crece. Crece hasta los 8 años, ¿ok? Durante esos primeros 8 años, pues de vida ese pulmón va creciendo. Entonces pues los tubitos que llevan aire hacia dentro del pulmón también crecen. Y antes lo que era un tubito bien pequeño que se inflamaba tan rápido y daba ataques de asma, pues entonces ahora es un tubito más grande que aunque se inflame, pues tal vez no le da tantos síntomas. Así que pues de cierta manera se controla o mejora un poco pero no se cura. Ese paciente como quiera está a riesgo de desarrollar lo que se llama ataques de asma o broncospasmo agudo a través de la vida. O sea que esa persona, si ya tuvo asma en algún periodo de su vida, siempre debe tener medicamentos de emergencia o siempre debe tener un seguimiento con su médico. Si el paciente ya está más estable y es algo que le ocurre intermitentemente, pues mira visitas a su doctor cada 6 meses a un año para verificar que su función pulmonar está apropiada, es recomendable. Igualmente todo paciente asmático debería tener un inhalador de rescate, que es una medicina que le ayuda en caso de que tenga un ataque de asma agudo donde se sienta con dificultad para respirar, dolor de pecho, tos que no mejora, ¿verdad? Entonces pues él utiliza su inhalador y eventualmente pues entonces los síntomas mejoran y tal vez no lo necesite usar por un tiempo. Pero siempre es importante tener sus medicamentos de rescate. ¿Qué otras comorbilidades coexisten con el asma o qué efectos tiene el asma sobre el individuo que pueden afectar su desempeño? Entre las comorbilidades, qué bueno que me hace esa pregunta. Porque a veces nos confundimos, incluso los médicos y yo hasta me puedo confundir y a veces el asma puede estar ligada a otras cosas que nos pueden de cierta manera hacer engañarnos y crear un diagnóstico de asma cuando en realidad es asma con otras cosas. Por ejemplo, asma con reflujo. Está asociado que pacientes que tienen reflujo, los líquidos del estómago pueden subir a través del esófago e irritar un poco la garganta y a veces pueden entonces dar un poquito también de tos crónica. Eso a veces se confunde. Muchas veces tenemos que referirlos al gastroenterólogo para que entonces nos ayude con la parte de reflujo y así yo poder mejorar su asma. Está asma con obesidad. Y los niños obesos se sabe que tienen un asma que es un poquito más difícil de tratar. Así que mantener un peso adecuado en los niños como tal va a ser bien importante para yo poder entonces optimizarle los medicamentos y que podamos disminuir la cantidad de visitas a la sala de emergencia. Ahí entonces involucramos a los nutricionistas. También tenemos asma con alergias. Ahí hablamos entonces con los alergistas y ellos nos ayudan. Y entonces tenemos asma que parece ser asma pero también está asociado a enfermedades raras como lo que pudiera ser disinencia ciliar primaria o fibrosis quística. Son enfermedades genéticas que también pueden tener un componente asmático. Así que no solamente es asma, también hay que mirar el entorno de asma y cómo entonces poder atacar cada una de esas áreas para poder yo desarrollar un tratamiento específico para mi paciente y personalizado. El tratamiento en niños, ¿hacia dónde va? ¿Va hacia el uso también de productos biológicos o de inmunización? Pues mire, va a ser un tratamiento multidisciplinario que inicialmente va a requerir dos tipos de mantenimiento. Una medicina de mantenimiento y otra medicina de rescate. Siempre digo a los papás, estas medicinas son para cuando tenga ciertos síntomas y estas medicinas son para controlarlo. No importa que pase, usted se la va a dar por la mañana y por la noche porque es para evitar que nos enfermemos. Entonces empezamos con ese tipo de medicamentos que usualmente son unos esteroides orales que se utilizan a través de una aerocámara y el niño los inhala. ¿Pero por uso prolongado, o sea, por tiempos largos? Posiblemente, usualmente los empezamos de tres a seis meses, ¿verdad? Por uso continuo. Luego entonces reevaluamos si vemos que el paciente mejora, pues entonces lo podemos extender un poco más. Aparte de eso, pues los medicamentos para las alergias también juegan un rol y lo biológico en aquellos pacientes que cumplan con los criterios, ¿verdad? Porque no se pueden empezar desde pequeños, tienen unas edades específicas a las cuales entonces se pueden empezar a utilizar esos medicamentos. No es para todo el mundo, tiene que tener ciertos criterios. Qué bien, y en todo este proceso, tanto el niño, el menor, o sea, el paciente, como sus padres tienen que estar bien educados y en constante comunicación con su médico. Exacto, la educación es fundamental, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los signos y síntomas de un paciente que está en un ataque de broncospasmo agudo. Entonces que ese niño pueda llegar a la sala de emergencia o a su médico para poder ser atendido. Bueno, existe en el pasado, en el año pasado hubo alrededor de 200 muertes en Estados Unidos en pacientes menores de 18 años en la edad pediátrica asociada a asma. Así que todavía sigue siendo... Es increíble que a esta altura del siglo XXI con tantas alternativas, ¿verdad? Que eso ocurra, pero ocurre. Igual pueden haber emergencias también. Exacto, y en Puerto Rico tenemos una prevalencia bastante alta, cuando uno lee los libros de asma siempre mencionan, ¿verdad?, a los africanamericanos y a los puertorriqueños como una de las etnicidades y los grupos étnicos con mayor cantidad de muertes asociadas por asma y prevalencia adicional. Bueno, o sea, hay que tomar el tema muy en serio y usted recurrir a su médico, a la menor sintomatología. Así que muchísimas gracias, doctor, por la orientación. Espero que ustedes lo hayan disfrutado y que además compartan la información con sus familiares, con sus amigos. Recuerden seguirnos en todas las plataformas sociales como Aroba Revista MSP. También sintonizar nuestro podcast en SoundCloud. Y nosotros nos despedimos desde la Convención Anual de la Asociación Puerto Riqueña de Médicos Alergistas, donde participan de homólogos como el doctor De Jesús y también otros médicos primarios, porque esto, ciertamente, el trabajo de la salud, como es la salud un concepto holístico, pues es multidisciplinar y son muchos los grandes profesionales en Puerto Rico que trabajan para mejorar la salud de los puertorriqueños. Espera hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.